Más Sino Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, barra y pa' salir Vamos con el ritmo, cintura, rodilla, el piso, barra y pa' salir Listo está como tú, no está, como está, como está, como está Runea, pa' pasarla caliente Nos da por ese show, tu rocheado y el calor, no puedes darme un chup 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 Listo está como tú, no está, como está, como está, como está, como está, como está Runea, pa' bailando caliente, de pal y de frente Nos da por ese show, tu rocheado y el calor, no puedes darme un chup 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 La suena, baja la bebé, baja la suena a la cámaras, cambie a todos los que hay Ahí sigue, sigue la sigue, el alcohol no tiene fe, el tipo de rinco, la cruz es que no pueda Canta la suena, sube esa tela, así que me paso, qué, suena la ruptura, acá hay muchas de ellas Y mira el escena, que yo, oeeh, 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 oeeh. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!